Se me mezclan un poco los números a veces, y vos me decís, no, del presupuesto del año pasado, no, pero el otro, el que cerró. Ahí con Julio van a andar bien. Bueno, intentaremos aclarar. Casi dos economistas, ¿no? Sí, se puede. Sí, por supuesto. Marcos, ¿qué nos trajiste? A ver, hablamos en su momento del tema rendición de cuentas, de cómo se manejan los números. Básicamente estamos hablando de eso, ¿no? Hay un protocolo, hay un sistema, hay una forma que debe cumplimentarse. Bueno, ¿hay un resultado respecto al análisis que hizo el Tribunal de Cuentas de los números de Pinamar? Correcto. Hace pocos días se tomó conocimiento, digamos, del fallo del Tribunal de Cuentas con respecto al ejercicio 2016, es decir, el primer año del gobierno de Yesa. En ese dictamen, digamos, se hace un análisis no solo de los números, sino de los procedimientos administrativos llevados a cabo, y se hacen sanciones a los funcionarios que de alguna manera incumplieron la normativa vigente con respecto, por ejemplo, en un proceso licitatorio, o si cerraron el ejercicio, por ejemplo, con déficit, es decir, que se gastó más de los recursos que tenían, o si no se cumplieron, por ejemplo, las normas de transparencia. Y lo más importante de este fallo es que de alguna manera viene a confirmar todas las objeciones que se le hicieron al gobierno de Yesa durante el año 2016, que quedaron plasmados en un decreto que rechaza la rendición por un conjunto, digamos, de irregularidades o inconsistencias. Algunas de las más importantes que recuerdo en este momento, por ejemplo, fue una licitación en la cual participó Laura Albarracín y una empresa, Mood Entertainment, que eran servicios de publicidad, y era por un millón de pesos, y en ese entonces, de manera sorpresiva, el Ejecutivo le dio a Mood Entertainment, aunque su oferta era mayor, era más de un millón de pesos, y dejó afuera a Laura Albarracín por muchos trabajos que incluso ella venía haciendo informalmente, sin órdenes de compra, y lo que terminó pasando al momento de certificar los servicios es que obviamente la empresa no cumplió prácticamente absolutamente nada, y el Tribunal de Cuentas rechaza el gasto hecho por 865 mil pesos, es decir, que le dice al Intendente y al Contador que como no se prestaron los servicios y como hubo irregularidades, ahora tienen que afrontar, además de la multa, ¿no? Lo mismo pasó en el caso de Soleil, recuerda una tenencia precaria en ese entonces, se hizo una compulsa de precios, y también, se terminan cambiando los oferentes, se termina entregando el balneario por mucho o menor dinero de que habían ofertado en un primer momento, se le entrega una preferencia, bueno, un procedimiento totalmente irregular. Además de estos irregularidades en procedimientos administrativos, también destaca el Tribunal de Cuenta las falencias graves que hay en el inventario municipal, es decir, como toda empresa que tiene una evaluación de los bienes que tiene, el municipio, por ejemplo, no tiene un inventario de bienes físicos, por ejemplo, de terrenos o de lotes, esa información por ahí está en planeamiento, de hecho hemos pedido a través de un informe a planeamiento que envíe todas las tierras que tiene, sin embargo no está cargado en el sistema patrimonial, es decir, que hoy el patrimonio no refleja la realidad de los bienes que tiene el municipio. Y esto no es menor porque cuando un bien, por ejemplo, no está inventariado, por ejemplo, no se pueden cargar gastos, muchas veces quedan autos desarmados y se siguen pagando gastos, por ejemplo, de seguro, se hacen gastos de combustible, reparaciones inexistentes, entonces es fundamental tener una radiografía del inventario para primero poder controlar también, ¿no? Muchas veces en los últimos días vimos el tema de el uso abusivo de los vehículos municipales para uso personal de los funcionarios. Bueno, parte de tener el inventario, parte de que los autos estén identificados, viene a paliar un poco esta cuestión, en cuidar un poco los recursos, en poder amortizarlos, en ver cuánto dura un vehículo, es decir, es un tema central para tener un mínimo de orden administrativo. Marcos, recórdanos, ¿qué pasó cuando en el Consejo Liberante se trató la rendición de cuentas de este año? Del 2016, ¿no? Del 2016 fue rechazada por una mayoría de votos en ese entonces de la oposición, hay que aclarar una cuestión, cuando el Consejo Liberante analiza, hace un análisis más profundo que el Tribunal de Cuentas porque analiza el mérito, oportunidad y conveniencia. ¿Qué quiere decir? Que es un análisis más bien de tipo político, no sólo de tipo legal. El Tribunal de Cuentas es más acotado lo que hace, sino que se tiene que limitar a ver si cumplió con lo que dice la ley, es decir, no ve si se hizo eficientemente, por así decir, el gasto. Y acá, por ejemplo, un punto de encuentro entre el Tribunal y nosotros fue la subejecución de fondos afectados. ¿Qué significa esto? Que la provincia y la Nación bajaban mucho dinero del Fondo Educativo, del Solidario, de Infraestructura y no se utilizó durante ese año. Y nosotros, nuestra sospecha y hipótesis en ese momento es que se va a usar en año electoral. Y hoy, viendo los números ya del 2017, del año pasado, corroboramos nuestra hipótesis que sobre ejecutaron los fondos afectados. Es decir, todo lo que vos ahorrás en un año pasa al año siguiente. Entonces, durante el 2016 no se ejecutó la obra pública y en el 2017, en pleno año electoral, se utilizó. Y eso implicó que creció, como te comentaba, por ahí un poco fuera del aire, un 46% del gasto en el año 2017. Y esperemos que este año no vuelva a pasar lo mismo, porque los problemas de la gente son todos los años y todos los días, no en año electoral, ¿no? Marcos, a partir de esto, ¿el Tribunal de Cuentas qué dice? Bueno, por un lado, y determina la responsabilidad de cada funcionario. Normalmente, digamos, los funcionarios, a partir del intendente, que es el último responsable, pero hay una cadena de mando, por ejemplo, está la contaduría, está el tesorero, en muchos casos los secretarios que firmaron los decretos con el intendente. Es decir, que cada uno se lleva una parte de la responsabilidad y a partir de este momento hay una instancia recursiva. Es decir, que vos podés apelar esta decisión, pero bueno, ya es un indicio porque tuvieron un traslado. O sea, ellos pudieron presentar prueba, dar argumentos, y en muchos casos el Tribunal de Cuentas los tiene en cuenta, y en otros los rechaza como estos que te comento, ¿no? ¿Y se aplican multas a partir de esto? Exactamente. Las multas, en el caso del intendente, es alrededor de 60.000 pesos en uno de los casos, y creo que hay otras multas más. Pero, por ejemplo, otro tema que habló Propin mucho fue el tema de la contratación de asesores externos. Se comprobó que un mismo profesional que por una tarea cobra 5.000 pesos para el municipio de Valcarce, en nuestro caso cobró 20.000. Y era exactamente las mismas funciones que era capacitación en el área tributaria. En otros tipos de capacitaciones se demostró que no se documentaba ni cuántos alumnos, ni cuál era la carga horaria, ni cuál era el objeto de la contratación. Todo esto que nosotros decíamos, por ahí no crece la planta permanente, pero la cantidad de asesores externos con funciones como comunicación interna y externa, diferentes tipos de tareas totalmente abstractas, y contratado con nombre y apellido, es decir, que ni siquiera se hace, digamos, una apertura para ver quién es la persona más idónea. Bueno, el Tribunal de Cuentas puso el ojo sobre este tema también y rechazó varias contrataciones, ¿no? Bueno, ¿es común que haya multas sobre las gestiones municipales? Sí es común que haya multas. En el caso de Pinamar, por ejemplo, la de Lizalda, recuerdo que fue histórico. La verdad que, de hecho, siguió recibiendo este año de algunas cuestiones pendientes, por ejemplo, el boleto estudiantil, que nosotros lo veníamos reclamando, digamos, se subsidió a la oferta a Montemar y no a los estudiantes, y no había un control, o sea, se le daba como una bolsa de plata, pero sin efectivamente verificar que los alumnos utilizaran el servicio. Bueno, esto se fue corrigiendo con la gestión Yesa a partir del Consejo Deliberante, pidiendo de algún modo que realmente se verifique que la empresa preste el servicio a la cantidad de alumnos. Bueno, esto mejoró a través de los sucesivos convenios, pero bueno, lo positivo de esto, justo que hablaban ustedes, ¿cuál es lo positivo? Es que muchas cosas se van corrigiendo, y esperemos que el año 2017 nos encontremos que muchas de estas cuestiones que nosotros marcamos, por ejemplo, el déficit también, que señaló el Tribunal de Cuentas, cerró el ejercicio, digamos, con más gastos que los ingresos que se tuvo, principalmente el gasto corriente, hablo, se vayan corrigiendo. Entonces, hay que ser optimistas en esta cuestión, pero PIN cumple su rol, que estamos justamente eso, para marcar para que se corrija, y bueno, el Ejecutivo ahora tendrá que tomar cartas en el asunto para que cada año tengamos problemas resueltos, ¿no? Bueno, todo esto porque ya se está analizando lo del 2017, ¿verdad? Correcto, llegó lamentablemente con demora, recordemos que el 31 de marzo el Ejecutivo tiene la obligación de presentar todos los expedientes, sin embargo tuvimos que mandar una nota rápido por presidencia, porque no llegó, y creo que llegó el 9 de marzo los expedientes. Va a ser materia de análisis de una audiencia pública, otra iniciativa de PIN muy importante, porque ahí van a poder ir los vecinos a preguntar efectivamente qué hicieron con el dinero, y digamos, si efectivamente se cumplió lo presupuestado, es decir, cuando uno aprueba un presupuesto, es una planificación que a lo largo del año se tiene que ir cumpliendo, ¿no? Bueno, con variables, porque no siempre están... Sin duda, de hecho está la herramienta de la adecuación presupuestaria, que lo que permite es destinar un dinero que por ahí uno no lo tenía en cuenta, por una buena gestión, o por ejemplo de un área a pasarlo a otro área, pero bueno, también queda un poco para el análisis de cada secretaría si realmente ejecutó lo que tenía, porque muchas veces no solo faltan los fondos, sino que no se utilizan correctamente o para el fin que estaban pensados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé, fondo de discapacidad para apoyo al deporte, bueno, un montón de áreas, hay que ver en cada caso si efectivamente se cumplió el objeto del gasto, ¿no? ¿Esto para cuándo estaría este análisis? Ahora, digamos, hay 60 días, desde el, digamos, el primero de abril, o sea, se va a tener que llevar a cabo una sesión especial en el Consejo Liberante que se va a analizar esto y se va a aprobar o a rechazar la rendición de cuentas, siempre previamente va a estar esta audiencia pública, que esperemos que la lleme cuanto antes, porque la idea también es que todo el material está a disposición de la gente. O sea, ustedes quieren ver a quién contrató el municipio, a quién le está debiendo plata, cuántos empleados municipales hay, bueno, toda esta información tiene que estar en estos expedientes. Ahora, ¿esto no debería estar publicado vía web? Correcto. A partir del momento que enviaba la rendición de cuentas, empieza a correr un plazo que tiene que, por un lado, llamar a audiencia pública, no sé, puede ser en el SIC o en el Teatro de la Torre, y por el otro, poner todo digitalizado, la misma documentación que tiene un concejal. Eso es muy importante, que obviamente antes no estaba la herramienta, ¿no? Eso está en la página de la Muni. Debería estar. Debería estar. Por eso lo vamos a pedir. Transparencia y eso. Exactamente. Nosotros lo vamos a pedir, y después es muy interesante también hacer el comparativo con años anteriores, ¿no? Para ver la evolución de la deuda flotante. O sea, hay un montón de variables que no permite ver la salud financiera de un municipio, ¿no? Ahí está. Marcos, ayer hablábamos con Celeste Sicardi, con la arquitecta, sobre el tema de la no aplicación de lo que parecía la condición sine qua non, que era el estudio de impacto ambiental, sobre algunas obras públicas que se están por realizar o ya están licitadas. El caso es el de las entradas y el hermoseo y estacionamientos. Las obras que hay anunciadas para Valeria y Ostende, que parece que van a prestigiar un poco la zona, ¿no? Sí. ¿Qué saben ustedes? Mirá, es correcto lo que vos decís, la ley de obra pública, de hecho nosotros también tenemos una ordenanza, obliga al Ejecutivo, o a la autoridad en ese caso, si fuera provincial o nacional, el que lo va a ejecutar, recuerdo la última, la de la planta apuradora, a hacer una audiencia pública. Y no es menor la audiencia pública, aunque es no vinculante, es decir, no afecta a la decisión penal, pero sí le influye. Y voy a dar un ejemplo que pasó en los últimos días en el Consejo Liberante. Vinieron unos vecinos de la calle central donde se hizo la plaza, con unos problemas terribles que no pueden dormir por dos problemas. Primero por el tema de los ruidos molestos, porque la gente juega al fútbol a toda hora, porque hay una iluminación increíble, que bienvenido sea, pero mismo la iluminación y el movimiento que ha generado en el barrio durante la noche hace imposible dormir. Y obviamente, si bien uno quiere fomentar el deporte y todo, cuando se hace una obra pública hay que tener en cuenta estos elementos. Entonces, acá se instaló una cancha de fútbol a pocos metros. Uno ve en la casa y realmente es como verlo casi desde el living, tiene la cancha a pocos metros, y el ruido, ayer fuimos a la noche para comprobarlo, esto es ensordecedor. O sea, hay un problema que, obviamente, esto también es un poco el progreso, ¿no? Cuando vos resolvés una cuestión se te genera otra... No, y habla solo de la falta de asistencia a un problema social. Sin duda. Eso es una exhibición, es el producto final. Sí. ¿Qué hacen los chicos? Exactamente. Bueno, y ahí hablaba del vandalismo, del alcohol, del consumo de drogas, en ese propio lugar, digamos. Entonces, cuando nosotros veíamos que le preguntamos al Ejecutivo si realmente había tenido en cuenta todas estas circunstancias, al momento de ser una cancha de fútbol, realmente no había respuesta, y bueno, ahora se está planteando el tema de cambiar el tema de iluminación, de reglamentarlo un poco, para que no afecte también la vida de los vecinos que están ahí. Y bueno, esto es importante en una audiencia pública, cuando hablamos. Escuchar al vecino, porque conoce mucho más la problemática que puede generarse a través de una obra pública. Igualmente, si nos hacemos eco de estos vecinos, solamente cambiamos el problema del lugar. Porque el problema va a seguir existiendo. Comparto, pero digo cuando que un problema que se podría haber evitado, digamos, hay diferentes formas de trabajar el espacio público, hablo de otro ejemplo típico, es el de los pluviales, cuando a veces se hace una obra sin planificar el tema pluviales, después al otro día tenemos varios vecinos con un problema de inundación. Entonces, está muy bien que se haga la obra pública, pero también el resultado es importante, no es el mero hecho de hacer por hacer. Esto se hace con planificación y con control, ¿no? Esto también nosotros lo estamos planteando, los conflictos de intereses que se están dando principalmente en el último tiempo por la cantidad de obra pública que está siendo adjudicada la empresa de Vito, tanto para hacer calles como para hacer escuelas en las instituciones, y esto después dificulta el control a las empresas. O sea, las empresas no están entregando en tiempo como establece el pliego, bases y condiciones, y en muchos casos vemos, por ejemplo, para que entiendan, la plaza de esa avenida central nunca fue entregada el final de obra, o sea, todavía no está como inaugurada oficialmente. Entonces, vemos con preocupación, nos gusta que se haga, pero que se haga bien, y la audiencia pública es un paso más de esto que se haga bien, y nosotros en Propin, uno de los ejes que tenemos es la participación ciudadana, que vaya la gente y que opine y que se tenga en cuenta lo que dicen, ¿no? Bueno, uno de los mecanismos o herramientas que había generado esta democracia, que a todos creo nos cayó muy bien, era el presupuesto participativo. ¿Qué injerencia tiene el Consejo del Liberante? O al menos, hoy, ¿en dónde está parado el Consejo sobre el tema de volver a utilizar este recurso? Que era una herramienta fantástica, porque la gente se veía totalmente involucrada. Totalmente, fue una iniciativa también que impulsó Propin en ese momento, también que apoyó mucho, y ahora estamos trabajando por lo menos que venga el presupuesto participativo joven, que es como mínimo el estándar que queremos mantener en forma urgente, que se perdió, porque realmente se habla mucho de los jóvenes en campaña, pero después durante el año es poco y nada lo que se hace por los jóvenes, y el año pasado se juntaron representantes de todas las fuerzas políticas de la juventud, de los diferentes espacios, de Propin, de Cambiemos de Unidad Ciudadana, para que ellos mismos diseñen una ordenanza en forma permanente que no dependa de la voluntad del Ejecutivo. Ahora, con respecto al presupuesto participativo general, digamos, donde participaban instituciones y personas, realmente habría que ver de hacer talleres de discusión del tema, ¿por qué digo esto? Porque cada uno tiene una forma de aplicación distinta. Muchos se quejan que, por ejemplo, terminó siendo competencia entre las instituciones y dejó afuera a los vecinos de a pie. Entonces se presentaban los clubes con sus socios o las escuelas y terminaron ganando, digamos, todos los presupuestos participativos y dejaron un poco relegado las obras de los vecinos para los barrios en particular. Entonces me parece que, si bien la propuesta que fue originalmente de Figreo fue excelente y por eso hay que destacar muchas veces... Hay que profundizarla, claro. Claro, hay que estudiarla y mejorarla. Lamentablemente al poder político de turno siempre le conviene más agarrar la plata y dar la discreción y según los intereses políticos. Y eso es uno de los problemas que tenemos nosotros en la democracia que se utiliza los recursos del Estado para fines partidarios. Entonces es mucho más fácil, en vez de haber un presupuesto participativo y hacer un procedimiento, decir, bueno, a ver, ¿qué club tiene afinidad conmigo? ¿Qué institución tiene afinidad? Y entonces lo que terminó pasando en los años 2016 y 2017 es que muchas instituciones recibieron dinero sin el voto de... Lo que pasa es que la realidad también es que se estaban pagando obras de dos años de atraso. Entonces vos tenías un presupuesto participativo del 2014, por decirte algo, y en el 2016 le estaban entregando el dinero. O sea, se viene con un atraso bastante importante en ese aspecto. Ahí también hay que ajustar. Bueno, pero es un incumplimiento eso. Totalmente. De hecho, el gobierno de Yesa se había comprometido tanto en el 2016 como en el 2017 a terminar y bueno, la verdad que muchas quedaron a mitad de camino. También hubo muchos problemas con el tema del trabajo de las áreas que tienen que hacer para asistir a las personas, ¿no? Sacaban presupuestos del sector privado y todos sabemos que entre la inflación y lo que es el sector público... Claro, nada que ver. ...después cuando les llegó la plata le alcanzaba para hacer menos de la mitad del proyecto, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho para ajustar, pero sin duda la iniciativa tiene un valor agregado que es la participación ciudadana. Sí, sí, totalmente. Y aparte... Y despertó, aparte, el interés de la gente sobre algunos puntos, ¿no? Totalmente. Yo veo el aula del siglo XXI, por eso te hablaba del presupuesto participativo joven y es un espacio que hoy se utiliza para el arte, para la cultura, que estoy seguro que si no hubiese sido por esa iniciativa, hoy no lo tenemos. Claro, la Escuela VI, por ejemplo, con sus dos etapas de playón. Totalmente. Bueno, Gabi Ferretti, me acuerdo de esa época, que había presentado lo que eran las garitas y lo que eran las veredas y ganó. Bueno, lamentablemente quedó a mitad de ejecución, algunas cosas se hicieron... La comisaría de Cariló. Las pasarelas en ese entonces por la... Comisaría de Cariló, que no se llevó... Sí, se llevó a cabo finalmente, pero con dos o tres años, ¿no? Pero bueno, la verdad que es... Les cuento, no hay una ordenanza que reglamente el presupuesto participativo. Siempre se discutió el momento del presupuesto y hoy no tenemos presupuesto aprobado en el 2018. Bueno, o sea, es una herramienta que la tiene la política para... Exactamente, la usa discrecionalmente, por eso nosotros decimos... Fíjate todos los fondos que quedaron, se usaban fondos de infraestructura, actualmente vimos la rendición de cuenta, hay 43 millones de pesos en esa cuenta y obviamente se usa discreción, no hay un destino determinado, entonces depende... ¿Y de la planta depuradora qué más podemos saber? Mirá, es muy interesante porque se vienen haciendo las cosas bien, por lo menos me tocó participar de la audiencia pública y realmente se veía un proyecto muy superador a lo que habíamos visto. Se habían tomado muchas ideas de lo que planteaba Propin de esto de trabajar progresivamente y a su vez en forma acorde a nuestra realidad, que es en verano tener mayor capacidad para atender y no así en invierno. Y la planta original de la CALP no era un... digamos, no tenía la posibilidad de prender varios sectores e ir haciéndolo en forma progresiva. El otro tema que acá se dio una falta de planificación y lo sufrió el Club Pinamar es que tierras que se dieron a instituciones, por ejemplo, después se dieron cuenta que era terreno para la planta depuradora, ¿no? Estas cosas que son increíbles porque... Y entonces, la cancha de fútbol por la que tanto peleó Claudito Ponce... Exactamente. ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, justamente ahora se dieron cuenta que es parte del terreno que se debe utilizar para la planta depuradora y toda la inversión, creo que eran 800 mil pesos para lo que fue el alisado, el tema de la poda, el alambrado. Bueno, un montón de cuestiones se perdió. Creo que va a haber un consenso en toda la comunidad que va a haber que atender realmente la necesidad. Le darán otro terreno. Y nosotros del Consejo Liberante seguramente vamos a acceder a que no solamente tengan un terreno, sino que tengan ese dinero nuevamente, porque esto es lo que hablamos de la falta de planificación. No tiene la culpa el Pinamar en este caso, o el club que sea. No, es el Estado. Y cuando hablamos del Estado, después somos todos responsables. El Estado, digo, ¿puede dar? Se me ocurría otra figura, ¿no? Porque mientras vos hablabas que el Estado va a tener que atender la demanda de los clubes. Por ejemplo, está el club de empleados del PIN, por ejemplo. Que también está con una necesidad creada. Está relegado. Estaría muy bueno que el Estado se haga cargo de decir, sigue siendo nuestro, y por 30 años le cedemos la explotación compartida a dos clubes. Sí, hay que hacer una acotación. La ley lo que te permite son... Por ejemplo, digo. Sí, está clarísimo. Pero se puede hacer por 5 años prorrogable. Porque va a empezar a haber problemas de oferta y demanda. No hay más espacio. Sí, y déjame aclarar, porque decíamos, si el Estado puede dar. Fíjate qué injusticias a veces se cometen. En el caso de Bunge y Joe, en el verano se entregó una, para hacer una feria. Un artesano, ¿no? Exactamente. En forma irregular. Porque recordemos, cuando vos entregas gratuito un espacio, tenés que pasar por el Consejo de Liberante y se requiere una mayoría, porque es una liberalidad. Bueno, en este caso un decreto, le hizo el Ejecutivo directamente, dice, bueno, a ver, esta institución que se forma un mes antes, y va y se la entregan en forma gratuita un espacio como Bunge y Joe, que yo me imagino cuántos artesanos o cuántas personas estarían interesadas donde vender sus productos. Bueno, así a Julio voy y a Raúl le entrego y enseguida y sin pasar por el Consejo de Liberante. Por eso a veces nos preocupa que el funcionario confunde su patrimonio personal con lo que es estatal, que hay que cuidarlo porque es de todos, ¿no? Bueno, pero ahí está el Tribunal de Cuentas, o sea, si hay un reclamo legítimo y se puede tipificar... Bueno, lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas llega después. No, bueno, no importa, llega. Pero llega, Julio, es importante y lo mismo también a veces esperamos de la justicia cuando nosotros de Propina hacemos las denuncias, esperamos que actúe con una celeridad que realmente queda ese manto a veces de impunidad, ¿no? Que pasan los años y no se sabe qué pasó con los temas. Bien, bueno, le agradecemos a Marcos la necesidad. Hay muchos temas para hablar, ¿eh? Totalmente. Sí, por eso te iba a pedir, ¿qué se viene, Marcos? Bueno, mira, importante el tema de rendición de cuentas, sin duda que se está tratando la Comisión de Presupuestos, es un tema no menor. Pero después hay, en cada comisión realmente se ha juntado mucho el trabajo de verano, nosotros tenemos más de 40 expedientes para tratar en lo que es la Comisión de Presupuestos. Estuvo muy interesante ayer la reunión que justo lo escuchaba Marcelo Sánchez con el tema de adicciones, es algo que los políticos realmente nos venimos mirando para otro lado y va a haber que abordarlo. No es un tema nuevo, no es esta gestión. La Comisión se había avanzado con el tema del OVA, hoy realmente está un poco desarticulado o guiado para otro sector, pero digamos, lo que nosotros les pedimos mucho a los vecinos es que se acerquen y exijan a los políticos. Realmente, obviamente que uno espera que el político esté ahí para representarlo, pero cuando los vecinos realmente se ponen, recuerdo el reclamo, por ejemplo, del cierre de la salita de Valeria, que los vecinos... Se ponen molestos. No, no es molesto. Cuando los vecinos se ponen molestos, reacciona el político. Entonces, antes de quedarnos en nuestra casa y esperar que el político resuelva todo, o sea, es una democracia delegativa que va a otro y hace todo por mí, es involucrarse un poquito. Cada uno en lo que más o menos le puede involucrar, le puede interesar, me parece que esto es un poco la responsabilidad entre todos. Entonces, invito a los vecinos que se acerquen al Consejo Liberante, que eleven sus propuestas y obviamente dentro de las posibilidades nosotros de la oposición vamos a hacer lo máximo posible para darle solución si podemos nosotros o si no, intimar al Ejecutivo para que accione. ¿Cómo anda... dos temas, si ya te dejamos. ¿Cómo anda el tema de la empresa de limpieza, la nueva empresa de recolección de basura? Mirá, para mi gusto el servicio es mucho mejor que el anterior, pero falta bastante. Y principalmente también el tema del reciclado, que es algo que estamos muy atrasados con respecto a otras instituciones. Bueno, pero ahí no tienes ya la culpa. No, pero sí, pero está emparentado. Nosotros, por ejemplo, votamos una tasa de grandes generadores de residuos con la confianza del Ejecutivo en que por un lado se iba a, digamos, hacer la separación, que iba a comenzar el reciclado y que iba a haber otro tipo de servicio. Ahora, este año, vamos a tener para analizarlo y realmente hay que ver si el servicio se presta porque la tasa está, el recurso está, queremos ver los resultados. Entonces, me parece que el tema de la basura, mismo los puntos verdes, vemos un avance en la recolección de los autos, pero todavía no salió la licitación para lo que es la compactación, que si van atrás, digamos, de lo que es la caballería, realmente se está acumulando mucho y eso trae otro tipo de problemas. Seguro, claro. Ahora, a usted les ha llegado el comentario, se han reunido con ellos, pero bueno, los comerciantes están pidiendo que se revea este tema. Sí, principalmente en el caso de los hoteles. Hotelería, claro. Porque ellos lo que manifiestan es que como se cobra por metro cuadrado, realmente le está haciendo un impacto muy importante a los hoteles. Que son los que menos... Exactamente. Y que el restaurante, con menos, digamos, densidad, por así decirlo, en sus demás. Entonces, me parece muy interesante que... Hay una equidad, una inequidad. Fíjate que el consejo fue sabio en este aspecto que dijo, esto va a ser por un año irrevisable. Es decir, que si esto no se vuelve a tratar, esto cae. Y se hizo efectivamente para esto. Porque también hay que decirlo, las herramientas hay que verlas funcionando en la cancha. Muchas veces uno puede estar en un escritorio pensando algo y después cuando lo aplica es otro. Pero lo que hay que tener es la grandeza de decir, bueno, revisemos, corrijamos, porque todos cometen error, ¿no? Bueno, tema número dos y ya te dejamos. Te soltamos la cuerda. Por favor. Qué feo eso, no, eso te soltamos la cuerda. Calp, ¿qué va a pasar con la Calp? ¿Ese año se vence contratación? Ya se le extendió la Calp. Mirá, ahí es una otra decisión unilateral del Ejecutivo que en algún lado nos preocupa en este sentido. El problema fue que con la Calp se vio que no hay ni siquiera un inventario de los pozos hechos de las perforaciones. No hay, digamos, un control del agua, digamos, está a nivel global. El tema de la luz, hay controles genéricos, digamos, de una cantidad de luces, o sea que no hay, o sea, es totalmente irregular la relación que hay entre el municipio y... Pero ahí de quién es la responsabilidad, ¿de la Calp o de la municipalidad? Siempre del Estado. A ver, ¿por qué digo siempre del Estado? Tenemos un director de fiscalización de servicios públicos y es el que tiene que controlar que los pliegos de bases y condiciones se cumplan. Entonces, ahora el compromiso del Ejecutivo fue, vamos a rogarle a la Calp para que ordine todo, para que realmente sepamos cuánto se consume de luz, cuánto se consume de agua, cómo es el tema de cloacas, y recién a partir de ahí plantearle claros objetivos. O sea, fíjense qué mal que estamos en ese aspecto, que no tenemos un estado de situación, no hay un diagnóstico, no hay papeles, así como te digo. Sí, bueno, ni siquiera sabíamos cuántas luminarias había en Pinar. Nada, nada, y después nos dimos cuenta que nos probaba... Después se hizo un relevamiento y hay una estimación, ¿no? O sea, ya con precisión. Ese es uno de los avances que a veces nosotros señalamos, ¿ves? Vemos con muy buenos ojos que se ha tomado el tema de la luminaria y realmente se hizo un relevamiento de cuántas luces y más o menos cuánto funcionaba, y ahí nos dimos cuenta que la Calp nos estuvo cobrando la luz al municipio, por una cifra totalmente irrisoria, perdón, no irrisoria, excesiva, que no se compadecía con lo que estábamos haciendo. Y ahora estamos viendo, bueno, que haya la devolución, que haya... Bueno, habría que revisar en todo contexto cómo está instalado esta concesión, porque, por ejemplo, me pasa en lo particular, en la región, en la zona donde yo vivo, hay un grupo de vecinos, un muy buen tino, han juntado firmas para poder hacer una ampliación de su red cloacal, para incorporarse a la red cloacal existente. Cosa que me parece bastante desafortunada, porque seguimos volcando sobre un lugar que no tiene que tratar. Pero hay otra forma. No importa, no importa. Ya lo hizo Cari y lo oí, bueno. Exacto. El tema es que se nos quiere cobrar por frentista. Sí. Bueno, hay que decir una cuestión. Hay una figura que se llama contribución por mejoras, que viene a ser esto lo que vos llamás del frentista, y tampoco me parece mal en algunos casos que una parte lo pague, digamos, el frentista. Voy a dar ejemplos. Se hicieron las calles de articulados nuevas y fue todo fondos nacionales. Me parece muy bien, pero a veces uno pregunta, ¿y por qué no me toca a mí, no? Y entonces esto de que generar un fondo permanente, que decir, bueno, vos ayudaste un poco al Estado y eso va a permitir un círculo virtuoso en el cual con esa mioplata se van a hacer otras y se va a ir pudiendo resolver varios sectores. No es tan mal que el frentista tenga que aportar en parte el beneficio que recibe. Lo que pasa es que durante décadas hemos pagado, ¿qué es la cuota capital? Ponerle el nombre que tenga. Eso estamos de acuerdo. O sea, Calp siempre ha seguido recaudando en nombre de la futuro, ¿no? Porque vamos a hacer tal obra. Totalmente. Y ¿sabés lo que la discusión que ellos arruinan? ¿Nunca tiene un ahorro como cualquier negocio que tiene que hacer inversión para luego recuperar? ¿Sabés cuál fue el argumento? Ellos decían que estaban subsidiando la baja tarifa del agua. Ellos decían que cobraban tan cara la luz y estos fondos y con eso, digamos, subsidiaban el agua. Bueno, realmente, digamos, a nosotros nos parece que la concesión de la Calp fue realmente bastante... No quiero decir un descontrol, pero faltó control, vamos a decir lo concreto. Y es una oportunidad ahora para realmente cambiar el paradigma porque al ser una cooperativa, por eso te decía que lo resolvió en forma unilateral, si hubiese sido una empresa tiene que haber una licitación. Pero cuando es con cooperativas, como se conoce que son sin fines de lucro, se pueden hacer por contratación directa. Es decir, hoy la Calp es una cooperativa. El problema de esto es que hoy las cooperativas tienen un volumen de trabajo y, digamos, una cantidad de intereses, como si fueran los sindicatos, ¿no? Que dicen, no, es con fines de lucro. Pero realmente hay que controlarlos tanto o igual que una empresa. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Marcos, gracias. Gracias a usted. No hemos podido sacar de esa cabezota todo lo que hay ahí adentro compactado. Porque a mí me prometió que sabía de todos los temas. Me desafió. Preguntame, me dijo. No, saber no. Lo que uno tiene que estar dispuesto es a responder sobre todos los temas. ¿A vos te apasiona el tema del Consejo Deliberante? Totalmente. O sea, creo que, a ver, intentar resolver problemas para la comunidad. O sea, cada vez que hablamos, y podemos disentir, por ejemplo, lo que hablábamos recién de la contribución de mejoras, ¿no? Y bueno, buscar la mejor herramienta. Por ahí, lo que cuando hablo es que uno tiene que afrontar todos estos temas. Adicciones, por ejemplo. Hay que saber del tema, ¿no? Cualquiera puede hablar. Pero hay que hacer algo. Hoy estamos en cero. Bueno, es una oportunidad de mejora. Bien. Marco Guerrero. Vamos a una pausa. Gracias. Estás en Power.